y buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista multiversos bienvenidos chicos a lo que va a ser un repaso de las marcas que hay en el mercado para coleccionar figuras de one piece ya os he avisado vale en la pestaña la comunidad de que iba a traer figuras de one piece porque es una de las series que me gusta de anime y así llevo siguiéndola desde que empezó 20 años o algo así es una burrada he perdido el tiempo de la noción del tiempo perdón porque es que es exagerado pero es que hay una cantidad de personajes guapísimos unas me gusta todos y la verdad que el canal desde el primer momento yo dije que iba en multiversos es porque hay varias marcas y la verdad que ha ido fijando me ha ido escorando mucho hacia el tema norteamericano me dio mucho a dc y a marvel pero este año este nuevo curso podríamos decir me gustaría volver a centrar el tiro y empezar a hablar más de cosas de anime en este caso va a venir visitas de naruto porque ya sabéis que se hace figuras ha recuperado la línea de naruto que tenía totalmente olvidada y a mí naruto también me gusta me gusta bastante pues ya tengo pre ordenadas tengo las tres figuras de naruto vale al equipo 7 me faltaría acá casi y creo que se llamará exclusiva que por lo que tengo entendido va a salir en españa así que bueno pues esperaré a que a que llegue para hacer otra la review también tenemos las figuras de blitz que haré un vídeo un vídeo hablando de ello al final esté aquí al no tener licencia ser bueno correcto y realmente está sin modo entre esto es el mismo pues claro no tiene el apoyo ni la penetración en el mercado que tendría con una marca original pero bueno la verdad que están muy bien y las voy a ir trayendo porque me encanta blitz o sea es que para mí son los cuatro grandes son en los cuatro grandes son en dragon ball one piece blitz y naruto creo que son los impepinables y quiero ir trayendo sobre todo campus que es muy difícil porque guampís chicos tener en cuenta que es de lo que va el vídeo hoy que lo ha cogido una marca que no es tan internacional no están los bandas no es sh figuras y no tiene esa capacidad de llevar a todo le pasa un poquito como a máflex le pasa un poquito como a médicos no porque mega house que es la marca que lo que lo lleva es una marca muy 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 pero que no se ve en la mayoría de tiendas tienes que irte a tiendas especializadas tipo frikian y esto frikian y no no frikian y me creo que también es no tiene pero global frisk por ejemplo que el que manda a todo el mundo por cierto pues ahí pues si las puedes encontrar pero un precio bastante alto no son estamos hablando de figuras de 100 euros 95 100 105 110 euros vale entonces claro son son figuras muy muy premium pero es que lo valen porque tiene una calidad de pintura de articulaciones tremendas vale eso sería para los que quieran hacer una colección de figuras top el tema es que hay no hay muchos personajes los hay pero para encontrarlos están descatalogados muchos de ellos ya es una colección complicada de hacer y hay que hacerla de a poquitos también es verdad que económicamente te viene bien si es de a poquitos porque si fueran muchos te vuelve a la ruina sabes pero es verdad que para mí merece la pena son bastante altas figuras de casi 19 centímetros algunas son altas escala 119 incluso te diría y a mí me gusta mucho yo creo que son muy buenas figuras son muy buenas articulación a las que tienen tienen varios accesorios me gusta me gusta mucho chicos está muy bien luego van a sacar ahora este año dentro poquito y la tengo pedida para que veamos en el canal pero he visto cositas ya en las imágenes que no me han gustado y veremos si me quedo o no me quedo con la figura que vaya a venir es la de lucy de imagination works que también va a ser escala 19 y espero que queden perfectamente unas con otras porque así me acuerdo pero el caso es que en este caso la mezcla un poquito no el tema de materiales porque vemos que tiene una una chaqueta puesta encima vale porque es la última versión de lucy y me gusta mucho la verdad la última versión de lucy también viene con rostros intercambiables manos intercambiables incluso un brazo intercambiable para que tenga para que se ponga negro y tal con el hack y tal y la verdad que está muy bien la verdad que me gusta mucho pero ya te digo que en articulaciones creo que vamos a tener algún problema sobre todo en el tema del pecho porque es una tabla de raza no tiene articulación en el pecho y eso me fastidia cosa que las variables action giros sí que te viene en este caso caso viene con el bandai entonces bandai qué pasa que vamos a tener muchísima más facilidad para conseguir las figuras a nivel españa a nivel internacional eso diría vale veremos si sacan más porque por ejemplo de dragon ball ha sacado solo 22 lanzamientos y es dragon ball que normalmente se tiran empiezan a sacar muchos más entonces también tiene pinta de ser una línea a cuentagotas que bueno van sacando lanzamientos de vez en cuando y bueno tienes que estar tú ahí viendo la serie el tema final es que si queréis más variedad parece ser parece ser que anime heroes vale bandai américa saca sus figuras económicas de one piece vale tendríamos ya creo que son cuatro las que tenemos los cinco lanzamientos que no están nada mal para poco tiempo que llevan pero claro las calidades son otras he de decir que me gustan mucho más que las dragon stars vale eso sí materiales yo tengo he tenido a sanji vale y salida parte un figurón sinceramente creo que sanji es un figurón y bueno luego pues las demás estéticamente obviamente no está al mismo nivel que las otras dos marcas que he dicho pero para valer 25 euros creo que están bastante bien además vienen con bastantes cambios de manos que viene con algún efecto de poder no sé creo que está está bastante bien y es es recomendable ya tenemos ahí las tres marcas yo creo que hay en el mercado que podrían ser interesantes a la hora de bueno pues empezar a coleccionar one piece ya os digo yo quiero centrar un poquito en variado blackton heroes vale para nosotros para que veáis cómo son la calidad que tienen bueno pues la cantidad de accesorios y que veáis que es que es una una colección bastante premio y muy buena vale ya digo subí un vídeo si quieres ver el vídeo de sanji para que veáis más o menos las calidades que manejan esta marca de bandai américa y que oye pues recomiendo a la gente que no se le va a estar mucho dinero les gusta one piece pero yo la verdad que me ha molado el tema de la variable acción heroes intentaré traeros figuras de esta marca de one piece y iremos completando bueno pues un poquito lo que haya porque al final ya os digo no están todas ahora van a sacar por ejemplo hay muchos luces y zorros repetidos creo que hay tres luces tres zorros y a lo mejor no hay ningún brook por ejemplo cosa que me fastidia digo bueno completame primero en toda la tripulación y luego ame otras versiones pero completamelo primero sabe o sea sácame todos bueno hay dos lado por ejemplo a mí me encanta la o sea lo que me cogería las dos versiones porque me encanta pero pero claro dices es que no es de la tripulación villano bueno tiene esa barba blanca que es impresionante esa figura de barba blanca enorme ahí cuando tiene el efecto de de los puños ahí cuando rompe el tiempo y tal toma un montonazo o sea hay muchas figuras que están muy bien estáis vale hay buble que tenéis tres buble que en el canal que me las he vendido pero son bastante buenas son un poco frágiles es verdad si me dices no arturo me compro las buble pues mira te voy a decir ya para resumir luffy no merece la pena zorro merece la pena pero hay que tener cuidado porque lo parte del cranch y tal se sale bastante como por lo menos la mía y luego ace le pasa lo mismo vale es muy buena figura pero es muy pero que muy frágil hay que tener mucho cuidado se desmonta vale no es que se rompe rompa pero se desmonta con bastante facilidad entonces el tema bootleg bueno pues si las queréis están ahí vale luego también tendríamos a mi hawk la cara es un desastre vale es así que yo quiero pillar en original porque me parece una maravilla como si chibukai pasada de figura y bueno pues eso que era lo que quería comentaros un poquito que hay dentro de las figuras articuladas de escala 1 9 en este caso y 1 12 vale que podáis coleccionar vais a ver en el canal muchas cositas si tenéis dudas sobre estas marcas o si cualquier cosa que tenga sobre one piece de figuras articuladas me lo dejáis en comentarios que yo os veo también dejadme un buen like suscribiros al canal si no habéis hecho todavía y nos vemos en un próximo vídeo si no olvidado de seguir en las redes sociales de coleccionista multiversos hasta la vista coleccionista y